Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Los limpios parabrisas hacen suiz, suiz, suiz Suiz, 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 suiz Los limpios parabrisas hacen suiz, suiz, suiz Por la ciudad La bocina del autobús hace pip 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 La bocina del autobús hace pip 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 Por la ciudad La gente en el autobús salta arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo La gente en el autobús salta arriba y abajo Por la ciudad El bebé en el autobús llora guau, 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 guau El bebé en el autobús llora guau, guau, guau Por la ciudad La mamá en el autobús hace El papá en el autobús hace Por la ciudad La mamá en el autobús dice yo te amo Yo te amo, yo te amo El papá en el autobús dice yo te amo Por la ciudad Es el Reino Infantil Un lugar tan especial